Todos hemos visto a la familia del príncipe William, pero nadie ve qué hacen en el palacio. Sin embargo, él compartió intimidades para el podcast de fitness Time to Walk de Apple, como que sus niños bailan a ritmo de Shakira en la cocina. Y la colombiana agradeció el halago en sus redes sociales. Me place tanto que te guste mi música, Princesa Charlotte. Asimismo, sus compatriotas en Londres manifestaron sentirse orgullosos. Muy rico que vean otra cara de Colombia, de lo que somos los latinos. Según William, la música ha protagonizado varios episodios de su vida. Su madre los relajaba con Tina Turner cuando él y Harry regresaban de vacaciones al internado. Y según confiesa el duque de Cambridge, la canción que lo llena de energía para iniciar sus semanas es Thunderstruck, de la banda de rock ACDC, que dice que lo despierta totalmente, lo pone de buen ánimo y siente que puede con todo y con todos. Eso demuestra que él tiene buen gusto musical. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.